Y más información, la captura del exministro de Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, habría sido el resultado de una investigación de corrupción por narcotráfico solicitada por los Estados Unidos. El exministro de Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, quien ocupó el cargo durante el periodo 2012-2018, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. No se precisaron las razones, aunque medios de ambos países señalaron que la DEA pidió su captura y que era investigado por narcotráfico. El canciller dijo que en las próximas horas el consulado de Los Ángeles le informará los cargos por los que fue detenido. La prensa mexicana reportó que Cienfuegos, de 72 años, fue detenido por las autoridades estadounidenses al arribar a ese país en un viaje con su familia. La Fiscalía mexicana no respondió a las solicitudes de información sobre si Cienfuegos, un general retirado del ejército, tenía una investigación en su contra en México o en Estados Unidos. Según se informó hace por lo menos 10 años, antes de que Cienfuegos asumiera como titular de la Secretaría de la Defensa, sus pasos serán investigados en ese país bajo la operación Padrino.